La tienda ha abierto. Venid a ver la mercancía. La tienda ha abierto. La tienda ha abierto. Diez segundos. El anillo está cerca. Activa la silla de salto. Atención. Anillo en movimiento. Estamos todos fuera del anillo y se acerca un muro letal. Os doy la bienvenida a la tienda. Llega un pack de supervivencia. Loado sean los dioses. Llega un pack de supervivencia. Atención. Tenemos una nueva parca. Un idiota cae en alguna parte. ¿Una nueva parca? Interesante. ¿Una nueva parca? Montando la tienda. Anillo de salto lanzada. Atención. ¿Una nueva parca? Atención. Atención. Chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí hay un nuevo escudo! ¡Nivel 2! ¡Aquí hay un nuevo escudo! ¡Aquí hay un nuevo escudo! ¡Aquí hay un nuevo escudo! ¡Prepáraos para morir, sacos de huesos! ¡Aquí hay un nuevo escudo! 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 ¡Nivel 2! ¡Me lo quedo! ¡Aquí veo un nuevo escudo! ¡Nivel 2! ¡Aquí hay un nuevo escudo! 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 ¡Nivel 3! ¡Aquí hay un nuevo escudo! ¡Nivel 3! ¡Aquí hay un nuevo escudo! ¡Nivel 2! ¡Aquí hay un nuevo escudo! ¡Nivel 2! ¡Nivel 2! ¡Aquí hay un nuevo escudo! ¡Nivel 2! ¡Continchez! ¡Nivel 2! ¡Nivel 3! ¡Nivel 3! ¡Nivel 2! ¡Nivel 3! ¡Nivel 3! ¡En serio 3! ¡Gracias! ¡Me marcha! ¡Me dispara! ¡Aquí viene! ¡Avanzando Electroestrella! ¡Aquí viene! ¡Me disparan! ¡La próxima víctima! ¡Aquí delante! ¡Me derribaron! ¡Más nos vale ayudarme! ¡Me disparan! ¡La próxima víctima! ¡Aquí delante! ¡He derribado a uno! ¡Recargando! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Y ahora a correr hasta la baliza! ¡Atención! ¡Lanzando pack de supervivencia! ¡Cargando escudos! ¡Ey! ¡Deberíamos echar un ojo a ese pack de supervivencia! ¡Yo aquí parado! ¡Tienes suerte de que me caigas bien! ¡Te debo una, encanto! ¡En marcha! ¡Me disparan! ¡Recargando mis escudos! ¡Montando la tienda! ¡Esperad! ¡Necesito curarme! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me... ¡Detecto un blanco! ¡La próxima víctima! ¡Aquí delante! ¡Aquí delante! ¡Eso es una nueva parada! ¡Solo quedamos tú! ¡Y yo! ¡Tenemos que ser rápidos! ¡Como mismo hace rápido! ¡Más, más! ¡Eso es un disparo! ¡Eso es un disparo! ¡Eso es un disparo! ¡Eso es un disparo! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Recogí la bandera del miembro de nuestro equipo! ¡Cargando los escudos! ¡Enemigos! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Veamos que he cambiado de opinión! ¡He visto enemigos allí! ¡Sí! ¡Debo ir más rápido! ¡Oh! ¡Se unirado! ¡Se va! Lo bajo es unirador! ¡Prima es el disparo! ¡Vamos allá! Mais mira para entrar el interior ¿Por qué? ¡No puedo morir de... ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Enemigo derribado! ¡Me están dis... ¡Atentos! ¡No estamos... ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Vamos! Todavía te necesito. ¡No estamos todos tiradito! ¡Estabilidad, cargos de huevos! ¡Me disparan! ¡Se ha lanzado un duplicador! ¡Necesito a algunos! ¡Me estoy disparando! ¡Recargando! ¡Cállate de una vez! ¡Les estoy disparando! ¡Recargando! ¡P 코로나! ¡Te acerrame! ¡Cállate de una vez! La parca intentó arrebatarnos lo que nos pertenecía. Debería haber sabido que era mala idea. ¡Viva hasta aquí! ¡La próxima víctima! ¡Aquí delante! ¡Recargando! ¡Bien! ¡Necito el brazo! ¡Jugándome! La tienda está abierta. Aquí hay un nuevo escudo. Nivel 3. ¿Estáis a punto para irrigir daños? Todo el botín para mí. Como a mí me gusta. A mí hay un saco de huesos. Bien. Debo ir. Más, rápido. Allí hay un saco de huesos. Cuál es la tienda. ¿Estás disparando? Aquí hay una R-301. Recargando escudos. Recargando escudos. Atención. Toma. Tenemos una... O era la mitad de los pelotones. ¿Una nueva barca? Más rápido. Más, más. Nos quedan 10 segundos. No me gusta tener que decirlo, pero se acabó el buscador. Quiero un cargador ligero. Desmontando la tienda. No me gusta la barca. No me gusta. El niño se mueve. ¡Hasta allá! ¡Corred! Buena elección Tenéis buen gusto Ven con mamá Se ha lanzado un pack de supervivencia Un pack de supervivencia Mola Necesito escudos Necesito escudos Necesito escudos Aquí hay una mira Por tu alcance Gracias, Loba Cuando lo sepa Lo sabrás Marcha Ronda 3 Empieza la cuenta atrás del anillo La tienda está abierta Nos está enviando un duplicado Veo enemigos aquí Mira, tenemos enemigos aquí mismo Gracias por el regalo No te mereces que te ayude, demonio Tenemos compañía Tenemos enemigos aquí mismo Recibiendo daños En la nava de fragmentación Recargando escudos Mesmer De vuelta en el totem No hay un botiquín Están disparando Ternita lanzada Esperad Necesito curarme Reca... Usando un botiquín El anillo está cerca Un minuto Tiempo más que suficiente Para divertirse Cuarenta y cinco segundos Necesito escudos Recargándolos Por aquí Bien Veamos Veamos qué tenemos por aquí Abramos la tienda Y acabemos con todo el mundo Mamá tiene un nuevo juguete Seguro que aquí encontramos algo útil Voy a ir más rápido Necesito escudos Necesito escudos Necesito escudos Ahí fuera hay alguien Me disparan Me disparan Me disparan Abramos la tienda Y acabemos con todo el mundo Ya estamos en el anillo Creo que daré unas vueltas Corriendo para divertirme Recargando Recargando escudos Mal día Parque ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Cállate! ¡Sal con el hueso! ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Fue un fracaso para uno de los dos. Ya tenemos a nuestros campeones de Apex. ¡Gracias! 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 ¡Salgamos echando chispas! Vine buscando venganza, pero me quedaré por el botín. El viento anuncia nuestra victoria. Este es nuestro campeón. Por si no lo sabíais, aquí se llega ganando. Buena suerte. ¡Aterricemos aquí! ¡Vamos allá! Entendido. ¡Vamos por aquí! ¡No importa! ¡Voy allí! ¡Ah! ¡Viene! ¡Sí! ¡Atención! Primera sangre. Primera sangre. La cosa fue rápida. Ronda 1. Empieza la cuenta atrás del anillo. Ronda 1. Empieza la cuenta atrás del anillo. Ronda 1. Empieza la cuenta. Bien hecho. Aquí hay una mejora de arma. Perfora cráneos. Tengo una llave de cámara. No importa. Aquí hay una mejora de arma. Perfora cráneos. Estuvo muy bien. Esto tenemos que repetirlo. Aquí hay una caja de tesoros. Me encanta. La barca ha sido eliminada. Aquí hay una speedfire. Anilla de salto lista. Vamos aquí. ¿Alguien quiere comprar algo? Mamá tiene un nuevo juguete. Tenemos que ir aquí. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 2. Mío. Los dioses no sonríen. Estamos dentro del anillo. Aquí hay un flatline. Vamos aquí. Una llave de cámara. Y ahora encontrar la cerradura. Arrojando anilla de salto. Aquí hay un escudo de emergencia. Nivel 3. El campeón fue eliminado. Supongo que el campeón no estuvo a la altura. Empieza la caza. Justo lo que necesitaba. Voy a avanzar para atacar aquí. Aquí hay una batería para escudo. Aquí hay una R301. Tenemos una nueva barca. Estoy deseando conocerla. Tengo una llave de cámara. La tienda está abierta. Aquí hay una culata estada. Nivel 2. Ven con mamá. Uy. ¡Ah! ¿Qué pasa? Mitad de los pelotones fuera. Bien. Más tesoros. No importa. Justo lo que necesitaba. Arrojando anilla de salto. Gracias, Encanto. Tenemos que ir aquí ¡Vaya en posición! ¡Circuito cerrado! Aquí hay una Devotion ¿No es preciosa? Allí hay un blanco ¡Una idea fantástica! Una llave de cámara Y ahora encontrar la cerradura Vamos aquí Olvida, iré contigo Escaneando el área Buena idea Yo también iré Luchando Naturaleza, escucha mi subida Recargando Escaneando el área Disparando Recargando ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!